Nuestro pueblo es un pueblo que tiene una larga historia y los valores que nos mueven a nosotros se han forjado a lo largo de siglos de resistencia, tierra de hombres y mujeres, guerreros por la liberación de los pueblos. Y así como hemos salido victoriosos de las agresiones, de las amenazas de invasión, Estoy seguro que también saldremos victoriosos de las campañas sucias que hacen contra nuestro país. Camino que nos debe llevar a una paz y a una unión perpetua para garantizar el futuro, la reconstrucción del bienestar, para abrir las puertas de la inversión asociada. Somos creación y evolución en tremenda lucha por el futuro. Eso es lo que somos, un pueblo dispuesto a seguir la batalla por la verdad de Venezuela, por el bienestar de Venezuela. ¡Que viva la patria!